Gracias por ver el video. Las campañas políticas se realizan con recursos económicos, pero los recursos económicos se los busca por parte del partido y también de los adherentes y de las personas que quieran contribuir en esa actividad proselitista. Pero en la ciudad de Loja se está dando un caso muy subgéneres. Toda la potencialidad de instituciones están siendo utilizadas por un solo partido y movimiento político en beneficio de determinadas candidaturas. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes al ver cómo se utilizan los bienes del sector público? Gabriel, buenos días. Pues la misma que tiene, buenos días Pablo, buenos días Lindo, la misma que tiene toda la ciudadanía en Loja, ¿no? Nos llena de asco hasta cierto punto de ver cómo se usan los recursos, de ver que las autoridades de control no ejercen ningún control en el país, de ver esta decadencia moral, porque eso es parte de una decadencia moral. El hecho de que se use tan burdamente los recursos públicos es síntoma de decadencia moral. Por lo tanto, yo creo que tenemos la misma reacción de asco y la urgente necesidad de cambiar, de reformar radicalmente el código de la democracia. Mira, el problema es que tenemos un sistema pensado en el establishment, pensado en aquellas personas que están permanentemente en el poder, pensado en aquellas personas que no quieren dejar el poder. Y me da igual que sean los gobiernos locales, que sean en el gobierno nacional. Crearon un código de la democracia hecho para que la misma gente de siempre esté allí en el poder y no encuentran reparo en usar todo el poder para impedir que ellos salgan de las instancias en las que están. Si analizamos un poco cómo está el sistema político ecuatoriano, vamos a ver que en el fondo está hecho para que la misma gente quede siempre en el poder. Mira, tienes en primer lugar una campaña diseñada en poco tiempo para impedir que las personas nuevas sean conocidas, para impedir que las personas nuevas puedan llegar a popularizarse con la gente. Tienes en segundo lugar unos recursos económicos consagrados en el fondo partidario, lo cual aleja a aquellas personas que quieran ser independientes porque no van a tener ese fondo partidario. Y tienes en tercer lugar un método de Hunt que elige, no democráticamente, que no elige al que gana las elecciones, sino que elige a aquella lista que tenga más votos y a aquellas personas que tengan más votos. En el fondo hay todo un sistema para impedir que los ciudadanos ejerzan el poder. Claro, pero allí entra el trabajo a lo mejor de una posible representación ante la Asamblea Nacional Legislativa de cambiar todo ese modelo de representatividad para un proceso de campaña. Porque si estamos hablando, por ejemplo, sobre el tema de cómo se asignan fondos económicos, de quiénes participan y también la creación de una imagen política de gente nueva, entonces hay que reformar el Código de la Democracia profundamente. Hay que reformar completamente el sistema político del Ecuador. Estamos en un sistema que se quiso volver monopartidista, que se quiso de alguna manera establecer un partido único con una oposición supuesta. Mira, para mí que hay un tongo entre los lazistas y los correístas. Hay un tongo profundo. No es gratis, no es en vano que Javier Lazo, el hermano de Guillermo Lazo, haya sido ministro de Relaciones Exteriores. Eso no es gratuito. O es que se llevan tan mal en las familias, o es que tú con Lindo nunca se hablan y están en bandos. Es que es lo que llama la atención, o sea, esa enemistad de hermandad, yo no la cuantifico correctamente y digo, bueno, me pone a repensar. ¿Habrá algo de fondo? Y usted dice, el tongo de Guillermo Lazo y cosea. Tongo es una palabra que usamos mucho en Loja, en Loja no sabemos lo que es un tongo. Hay un tongo. Mira, en la propia provincia de Loja había un tongo. Dos asambleístas se coge país, dos asambleístas se coge, creo, y aquí no pasa nada, todos como ñaños sin debatir, sin que no haya ningún problema. ¿Les sale por ahí Freddy Bravo medio con una piedra en el zapato? No, sáquenlo. Y ahora están bravos con nosotros, porque les pateamos el tablero, porque les dijimos dos señores, el pueblo de Loja no tiene, perdonas la palabra, no tiene un pelo de pendejo. El pueblo de Loja no es pendejo. Por lo tanto, el pueblo de Loja sabe votar inteligentemente, y sabe diferenciar, y sabe, va a romper este tongo. O sea, ya se cansaron de este tongo. Por supuesto, evidentemente. Nosotros no somos tontos, los lojanos no somos tontos, no tenemos un pelo de tontos. No vamos a permitir este tongo. Vamos a sacar a esta gente, vamos a sacar a estas personas que estuvieron en silencio cuatro años en asamblea. Vamos a expulsar de la política a estas personas que nunca hicieron nada por Loja. Gabriel, pero hay una situación, por ejemplo, allí me gustaría preguntarle a usted. Tenemos dos candidatos que están para pedir el voto al pueblo de la provincia de Loja, y de hecho lo están pidiendo. Es el señor ingeniero Raúl Auquilla y la señora Verónica Arias. Pero la pregunta es, ¿qué han hecho dentro de la asamblea? ¿Por qué ellos siguen siendo asambleístas? Y si no han hecho nada, yo creo que habría que también juzgar esa actuación dentro de la asamblea nacional legislativa. Por supuesto, mire, yo creo que el pueblo de Loja es consciente de la inactividad y de la falta de representación, de la carencia de representación que Loja ha tenido. Loja no ha tenido ningún proyecto de ley que lo favorezca desde hace muchísimos años, desde que se aprobara el plan, los fondos para el plan inmediato de riesgo de Loja, desde que se aprobara el FONBIAL, no hemos vuelto a tener proyectos que realmente impulsen creativamente el desarrollo de la provincia. Ni siquiera se han vuelto a pensar, ni se han vuelto a discutir, ni se han vuelto a generar. Nosotros estamos intentando, estemos proponiendo una ley de fomento productivo para la provincia. Encontramos la posibilidad de que se establezca una zona especial de desarrollo económico. Ayer, conversando con algunos industriales importantes, veíamos que Loja puede acogerse también a lo que dice el Código de la Producción, al declararse una zona económicamente deprimida, que por cierto conllevaría beneficios adicionales a las empresas que se establezcan en esta zona del país. Y eso es urgente, porque Loja ha perdido solamente en los últimos siete años 30 mil habitantes en los sectores rurales. Para el 2010, Loja tenía 210 mil habitantes en el sector rural, y actualmente tiene 170 mil habitantes en los sectores rurales. Por lo tanto, es urgente política pública para reactivar la economía, para combatir la pobreza, para generar empleo. Claro, y aparte de eso, no es únicamente que se perdió la capacidad económica y también de una sociedad en el territorio provincial. Se pierde la capacidad política. Con esa cantidad de esas generaciones que salieron de la ciudad y provincia de Loja, significa menos curules en la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces tenemos que reparar y resarcir aquellos daños, pero eso se lo hace simplemente con temas jurídicos de la estructura nacional. Y allá hay que pensar muy fuertemente en ese sentido. Mire, para 1950, Loja representaba casi el 7% de la población del Ecuador. Era una potencia económica. Representaba el 6.77% de la población del Ecuador. Sin embargo, para el 2017, representamos solamente el 3% de la población del Ecuador. Es decir, en términos generales, supuestamente crecemos poblacionalmente, pero en términos relativos cada vez tenemos menos peso demográfico sobre la demografía. ¿Pero por qué se está produciendo esa depresión? Por la falta de empleo, por la pobreza. Y a su vez la falta de empleo y la pobreza se produce por la falta de política pública que estimule la producción. Pero allí entra la falla de los políticos, de los líderes políticos, de no entender la posibilidad de la provincia. Evidente, mire, evidentemente, mire Pablo, a usted cree que a un agricultor de la provincia del Guayas que le digan, usted no puede producir más de 160 quintales por hectárea de cebolla, ¿se quedaría tranquilo? ¿Usted cree que le harían eso a un agricultor del Guayas que le pondrían techo a su producción? Se revela. ¿Pero por qué entonces se le pone techo a la producción de los agricultores de Loja? ¿Por qué a los agricultores de Loja se les impide comerciar libremente? Para sacar un quintal de maíz le obligan a sacar guías de remisión. Tenemos un Estado que tiene en la mente la persecución al productor, no estimular al productor. Tenemos un Estado que persigue a los productores y que no estimula a los productores, no estimula el comercio, persigue al comercio. Hay que cambiar la visión del Estado y para eso se necesita cambiar radicalmente también a los representantes de la Asamblea. Ya, pero hay una situación, por ejemplo, allí en Gabriel. ¿No será también que hay una estructura política de carácter nacional y regional que está pensando y repensando las cosas de cómo empantanar el posible desarrollo de la provincia de Loja cuando surjan nuevas visiones políticas, como por ejemplo las que usted está planteando, de hacer al Estado que mire hacia el sur del Ecuador y replantee la parte jurídica? Por supuesto, hay un profundo centralismo. En este país nada se mueve si no se decide en Quito. Decíamos en la universidad de manera chistosa, no quiero que nadie se vaya a ofender con esto, sino que simplemente es un chiste, que Dios está en todas partes, pero parece que despachara en Quito porque todo se mueve en Quito. Claro. Incluso un crédito, cuando usted va a sacar un crédito en la corporación financiera, cuando va a sacar un crédito en Ban Ecuador, todo depende de Guayaquil. Las decisiones se toman en Quito. El centralismo está acabando con las posibilidades de desarrollo de Loja y la única manera de combatir el centralismo es políticamente el próximo 19 de febrero. Necesitamos restaurar la voz de Loja. Loja ha sido una provincia digna. Allí está Carrión Pinsano, cuando en 1851 hizo el gobierno federal de Loja. Claro, se reveló él. Allí está Pío Jaramillo Alvarado, que fue también el fiscal en el caso de los Alfaro. Allí está Benjamín Carrión, que creó una casa de la cultura importante, una casa de la cultura, que hasta hoy es el referente nacional de autonomía del pensamiento. Por Dios, Loja tiene que retomar la senda del progreso político y tiene que recuperar su representación. Pero ¿cómo retomamos esa senda del control político que tenía la provincia de Loja y su alta representatividad dentro de un seno legislativo? Estamos hablando de los anteriores congresos, estamos hablando cuando había el Senado y también lo que era la representación de los diputados. Ahora, ¿cómo retomar esa estructura? ¿Cómo cambiar esa estructura política, Gabriel? Primero tenemos que subir el nivel de debate en la propia Loja. Cuando usted tiene un sistema electoral donde los candidatos se niegan a debatir, le indica la pobreza, la pobreza de la representación de Loja. ¿Qué se hace en asamblea, lojanos y lojanos? ¿Qué se hace en asamblea, Pablo Lindon? No debatir, pues, debatir. Se tiene que debatir ideas. Usted propone un proyecto, tiene que saber debatir y tiene que saber defenderlo. Si lo debate adecuadamente, si lo defiende adecuadamente, el proyecto va a ser aprobado. Pero cuando usted se niega a debatir, quiere decir que va a estar otros cuatro años en silencio. Y eso es lo que ha pasado. No, nunca ha habido debate. La gente del país no está acostumbrada a debatir. La gente del gobierno no está acostumbrada a debatir. Se acostumbraron a los soliloquios del fin de semana. Se acostumbraron a las sabatinas. Se acostumbraron a los monólogos. Y nos quitaron la posibilidad de debatir. Y la gente de Creo también se acostumbró al silencio, diciendo que son de oposición. No hay cómo debatir. Nunca debatieron. Nunca enarbolaron la bandera del debate como una bandera de la contradicción justa de ideas, de la contradicción justa de razones, para buscar mejores días. Eso es lo que tenemos que rescatar. Por lo tanto, tenemos que rescatar el nivel político de los lojalos y de quienes son sus candidatos. ¿Pero cómo nos rescatamos a ese nivel político, por ejemplo, de que esté dentro de lo que sería el Código de la Democracia, la obligatoriedad de que todos los candidatos, en el momento que cualquier ciudadano invite para un debate, estén presentes allí? Y en caso de no presentarse alguna sanción, aunque sea de restarles recursos económicos, no sé cuál sería la posibilidad jurídica que se podría gestar en ese sentido, Gabriel. Mire, yo creo que la solución es política. Cuando el pueblo empiece a sancionar en las urnas a esta gente, a esta gente que no se prepara, a esta gente que solamente quiere arribar al poder para mantenerse. Pero hay muchos populistas, Gabriel, hay muchos populistas, y los tenemos en la provincia de Loja. Por supuesto. Y están gobernando la provincia de Loja. Están gobernando la provincia, efectivamente. Pero la sanción debe ser política. Es decir, hay que tomar en cuenta que los ciudadanos somos los que nos organizamos políticamente para constituir una cosa que se llama Estado. Somos los ciudadanos los mandantes de ese Estado. Por eso los ciudadanos tenemos que ser también responsables en ejercer eso, en revocar mandatos. El primer paso, Pablo, es volverle la institucionalidad jurídica al Ecuador. En el Ecuador se produjo un golpe de Estado. Cuando el Tribunal de Garantías Constitucionales se autoproclamó en Corte Constitucional, en el Ecuador se produjo un golpe de Estado. Si usted lee la Constitución, va a ver que la Corte Constitucional va a durar nueve años en sus funciones. No es sujeta de juicio político. Y ni siquiera puede ser cambiada por aquella comisión que se la nombra. Pero esta ni siquiera fue nombrada. El Tribunal de Garantías Constitucional les dijo, Ah, yo soy la Corte Constitucional. Y cuando ellos se autoproclamaron en Corte Constitucional, se eliminaron todas las posibilidades de apelar cualquier ley inconstitucional y cualquier ley que atenta contra la Constitución, como el Código de la Geocracia, como la Ley Orgánica de Comunicación, como la Ley Orgánica de Educación Superior. Ahí se produjo el verdadero golpe de Estado. Entonces la primera etapa es retomar la institucionalidad del país. Claro, en función de los derechos que tiene el pueblo, nos dieron ese golpe de Estado que usted está manifestando y el Estado de Derecho pasó a segundo y tercero o cuarto plano. Pero el asunto, por ejemplo, de participación política, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Gabriel García solicita en ese radio que esté presente, por ejemplo, la candidata o los candidatos de Alianza País y Aria para debatir? Yo creo que esa posibilidad también deberíamos darle jurídicamente a los candidatos de poder decir, yo quiero debatir con tal persona y que la otra persona diga, no, yo no debato porque él es una persona conflictiva y que genera controversia. Bueno, yo espero no ser conflictivo. No, no, pero cuando hablamos del tema de fiscalización y legislación y del debate que hace usted referencia, Gabriel, yo creo que un candidato tiene que estar también en todas las posibilidades de entender y recibir los mensajes que se puedan dar para clarificar quién es el ciudadano que va a solicitar el voto. Es que le ponen pretextos, ¿no? En principio le aceptan de manera pública. El ingeniero Gustamante aceptó debatir conmigo en Radio Luz y Vida, después dijo que estaba ocupado. Ahora ha aceptado debatir conmigo el próximo 13 de febrero en Radio Sentinela del Sur. Esperemos que podamos confrontar ideas, ¿no? Tiene que llegar esto a la cuestión personal. Es cuestión de confrontar ideas y de confrontar visiones. El ingeniero O'Kill estuvimos así sentados en la mesa de una radio y se levantó y se fue. Es decir, esta imposibilidad de contraponer las ideas que se tienen por el desarrollo de la provincia me hace pensar que a lo mejor no tienen ideas para el desarrollo de la provincia. Me hace pensar que no tienen clara cuál es el norte que la provincia y que el país debe seguir, que por eso se niegan a debatir. Yo creo que esa debe ser una responsabilidad moral y también política. Habría que pensar en esa reforma que usted dice y habría que plantearla en el Código de la Democracia para imponer la obligatoriedad de debatir las ideas, para imponer la obligatoriedad de que la gente escuche las propuestas de manera así. Y que los medios de comunicación, ya sean en comunión o simplemente por voluntad propia, organizen de manera obligatoria debates para elevar el nivel de conciencia política, no solamente de los candidatos, sino también de la ciudadanía. Por supuesto. Y en eso debemos de trabajar profundamente. Ahora, hay una situación, Gabriel, que me gustaría preguntarle. Es el tema de los casos de corrupción que están prácticamente a orden del día en los medios de comunicación. No nacionales, sino internacionales. ¿Cómo garantizar que esa información fluya de manera coherente en los medios de comunicación? Habrá que revisar profundamente la ley de comunicación porque ese sería el primer obstáculo de la libertad de información. Por supuesto. Hay que devolverle la libertad de pensamiento y la libertad de expresión a los ecuatorianos. Por eso nosotros decimos chao, Supercom. No puede haber una superintendencia de la comunicación, no puede haber una especie de nuevo estamento juzgador único, con una especie de nueva inquisición sobre los medios de comunicación, sino que tiene que desaparecer. Los medios de comunicación tienen que tener absoluta libertad para expresar sus opiniones y absoluta libertad para expresar su pensamiento. Evidentemente tiene que haber responsabilidad ulterior. Usted tampoco puede coger un micrófono e insultar libremente a una persona, pero esa responsabilidad ulterior tiene que ser juzgada en los tribunales. En la justicia, en la justicia ordinaria. Si yo mañana a usted lo insulto, usted tiene el derecho de querellarme en la justicia común, igual que yo tendría el derecho de querellarlo si usted me dedigra o me insulta o me ofende. Por lo tanto, hay que reformar esa ley orgánica de comunicación y devolver la posibilidad de comunicar a la gente. Tenemos que respetar la posibilidad de libre expresión. Afortunadamente, el mundo ha cambiado. Y ya con la intervención de las redes sociales, no es que tenemos un emisor y muchos receptores, sino que todos somos emisores y todos somos receptores a la vez. Ese cambio paradigmático de la comunicación les impide realmente a las personas que quieren perennizarse a la poder, a las personas que quieren ser los verdaderos tiranos de la gente, aquellas personas que hoy a único objeto es la permanencia en sus cargos por sécula, secularum, les impide controlar la comunicación y eso les duele profundamente. Ahora, por ejemplo, en el tema de la ley de comunicación y también en la norma constitucional, hay un aspecto que dice el tema de comunicación social, pero no se establece correctamente cuál es la estructura comunicativa que tiene que tener el Estado ecuatoriano y también los ciudadanos ecuatorianos. Hace poco se dio el concurso de frecuencias a criterio personal. Concurso en el que, por cierto, ya se hicieron denuncias de COIMAS, concurso en el que el señor Gerardo Morán aceptó notarizadamente que había dado 60 mil dólares para que le concedan una frecuencia. Recuerde usted, esta noticia salió publicado en el universo. Y el mismo Gerardo Morán le vino a cantar esa persona que dice que acepta públicamente que entregó una COIMAS, es la persona que le viene a cantar al licenciado Moreno en el Coliseo Ciudad de Loja. ¿En qué país estamos? Ya no, ya aquí los valores se han perdido absolutamente. Entonces, ¿cómo garantizar la independencia de esto? Pero, en el caso de que llegue a ser usted representante de la provincia de Loja, ¿qué hará con este concurso de frecuencias? Ya lo dijo Paco Moncayo, va a echar este concurso de frecuencias. Vamos a tumbar este concurso de frecuencias. Este concurso de frecuencias no puede ser así. Mire, la Constitución de la República habla de que todo el mundo tiene derecho a una frecuencia y a un medio de comunicación. Eso dice que acceder. Lo cierto, hay que respetar lo que la Constitución dice. Si no para qué tenemos que, Constitución, si no para qué se escribió. No, tendremos que ir a una consulta popular, tendremos que reformar esto y tendremos que echar este concurso, ¿no? O sea, hay muchos temas que hacer y reformar. El problema es que no nos distraigamos, porque hay muchísimas cortinas de humo para impedirnos trabajar en las cosas que tenemos que trabajar, para impedirnos trabajar en la Ley de Fomento Productivo, para impedirnos trabajar, Lindon, y esto es muy importante, en la Ley de Muerte Política. Ya empiezo a escuchar voces incluso dentro de los candidatos del gobierno aquí en la provincia de Loja, contra la Ley de Muerte Política. O sea, empiezan a aducir que, como el artículo 113 ya impide, el artículo 113 de la Constitución impide a las personas que hayan sido sancionadas por peculado o por cohecho ser candidatos a la Ley de Muerte Política necesaria. No, 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 no. En primer lugar, el 113 está incompleto, porque solamente habla del peculado y del cohecho. Se olvida de la concusión y de la colusión. En segundo lugar, la Ley Orgánica de Servicio Civil efectivamente establece prohibición a las personas sancionadas por peculado o por cohecho de ejercer cargo público, pero ellas podrían recurrir a la justicia y decir que se están atentando contra sus derechos y trabajar. Por lo tanto, allí también se tiene que avanzar. Por eso se necesita una Ley de Muerte Política. Y en tercer lugar, y lo fundamental, Pablo, las empresas tienen que tener, las empresas que están inmiscuidas en este tipo de actos de corrupción, tienen que tener prohibición de volver a contratar con el Estado. En el actual ordenamiento jurídico, Capaya, la empresa de pareja Yanuseli, podría volver a contratar con el Estado. Oderbrecht podría volver a contratar con el Estado. La Comisión Interamericana de Lucha contra la Corrupción pide legislación específica contra la corrupción. Por eso estamos proponiendo la Ley de Muerte Política. Pero no va a ser fácil aprobarla. Vamos a tener que batallar muy duro para aprobarla. Gabriel, pero el tema de la muerte política que usted está proponiendo, por ejemplo, algo leía, y todavía me falta de leer profundamente lo que firmó el Presidente de la República en Europa, creo, sobre el tema de la Ley de Movilidad Humana y también de la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda tener todos los derechos que brinda la República al Ecuador. Pero no son únicamente derechos a las personas naturales, sino también posiblemente a las personas jurídicas. Entonces, ¿habría que revisar ese decreto del Presidente de la República? Mire, nosotros estamos diciendo que se restringan estos derechos, los derechos a las personas que hayan sido sancionadas por delitos relacionados con la corrupción, por el peculado, el cohecho, la concusión o la colusión. El resto de personas tienen que ejercer plenamente sus derechos. El resto de personas tienen que trabajar plenamente sus derechos. Por lo tanto, una cosa es la Ley de Muerte Política y otra cosa es trabajar por rescatar los derechos íntegros de las personas. Perfectamente, Gabriel. Y estaremos atentos a estos temas políticos que se vienen dando en la ciudad y provincia de Loja, finalmente. Pero brevemente, ¿usted fiscalizará el tema de Regenerar y el Plan Maestro de Agua Potable? Hace poco la ciudad de Loja estaba denunciando a los habitantes del cantón que no había agua en los grifos de cada uno de los domicilios. ¿50 millones de dólares? ¿Dónde se fueron? Nosotros hemos iniciado ya un proceso de fiscalización, Pablo. Nosotros ya hemos iniciado la fiscalización. En primer lugar, queríamos demostrarle al pueblo de Loja que no es verdad que por ser de oposición no se puede fiscalizar. Nosotros concurrimos a la Contraloría General del Estado e hicimos un pedido de examen especial sobre la carretera Vilcabamba-Zumba y la Contraloría aceptó por escrito y el Subcontralor General del Estado dispuso que este año se haga un examen especial sobre esa carretera. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, posiblemente esa carretera se quedaba sin auditar porque la ley orgánica de la Contraloría General del Estado dice que un contrato solamente se puede auditar hasta siete años después de que ha sido firmado, de que ha sido suscrito. Por lo tanto, nosotros teníamos seria duda. Aquí tiene usted, aquí tiene pueblo de Loja, la aceptación de la Contraloría. Aquí tiene usted. La carta que el Subcontralor nos pone indicando que se va a iniciar ese proceso de auditoría especial. Y lo pone, como él mismo indica, como un proyecto imprevisto para el TAN 2017. Es decir, no lo tenían previsto. Si se pudo hacer, si se pudo hacer con ese proyecto, se puede hacer con todos los proyectos, incluidos de General. Claro. Usted mismo podría hacerlo. Usted mismo podría mañana concurrir a la Contraloría General del Estado amparado en el artículo 94 de la Contraloría General del Estado y pedir que se realice un examen de auditoría especial. Perfectamente, Gabriel. Muchísimas gracias. Vamos a ver si organizamos conjuntamente con Linnon. Aquí en este medio de comunicación, debates virtuales para poder entender, por ejemplo, usted habla del tema de la vía Loja-Malacatos-Vilcabamba-Yangana-Puerto-La Balsa hasta llegar al río Canchis. De lo que yo recuerdo, era parte del proceso de paz entre Ecuador y Perú. Era la construcción del cuarto eje vial. A lo mejor por allá hay un temor de algunos asambleistas que les digan, bueno, ustedes, ¿por qué no hicieron nada por cuarto eje vial? Se está construyendo, sí, pero es la construcción del cuarto eje vial. Y a lo mejor los asambleistas que están en ejercicio van a decir, me olvidé. En el 2012, en el 2012, ya se hizo una auditoría de gestión de proyectos al sistema de vialidad de la región 7. Ya se presentó un informe. La Contraloría ya presentó el informe de APA 0028-2012. Aquí, los representantes ya tenían elementos para iniciar acciones políticas y penales contra las personas que se suscribieron varios de los contratos. Sin embargo, esa desidia, ese silencio, ese no hacer nada, impidió que esto se controle. ¿Pero por qué es importante el tema de controlar la corrupción? Mire, si nosotros, como ha dicho el general Paco Moncayo, esa no es una política pública, no se va a hacer por legislación. Estoy hablando de la política pública que el general Paco Moncayo piensa hacer para fomentar el campo, para mecanizar el austro. Podríamos pensar en dotar de un tractor agrícola a cada junta parroquial rural. La provincia de Loja tiene 78 juntas parroquiales. Un tractor agrícola para cada una de las 78 juntas parroquiales costaría 4 millones de dólares en total, porque un tractor cuesta 50 mil dólares. Con los 120 millones de dólares que se pagaron por la carretera Zumba, calcule, pueblo de Loja, cuántos tractores se pudieron haber dado. El proyecto Zapotillo. Más de 10 tractores. Se pudo haber rehabilitado el proyecto Zapotillo. Se pudo haber rehabilitado el canal de Macará. Se pudo haber rehabilitado el canal de Campana Malacatus, que ahora mismo está autocalizado sin funcionamiento. Es decir, se pudo haber hecho casi 10 veces la carretera a Chukiribamba. El problema de no combatir la corrupción es que cada dólar que se va por producto de la corrupción es un dólar que impide combatir la pobreza. Es un dólar que impide generar empleo. Es un dólar que impide generar obra pública. Por eso es importante y por eso es un crimen de lesa, lojanidad, no fiscalizar, no haber fiscalizado esta ingente cantidad de recursos económicos. Y la corrupción genera migración de los ciudadanos de esta provincia hacia otras latitudes. Gracias, Gabriel, por haber estado aquí en Prensa Radial. Seguimos informando. Ya nos vamos a la pausa final, ya al corte final de lo que es el noticiero Prensa Radial. Estaremos en las próximas horas emitiendo la señal de Prensa Radial a través de www.srradio.com.es.